0-6-1-4-8 No sé Imagínate A mí me da un miedo Adivinen quién volvió a caer ¿Quién volvió? No Todos los números Pero antes vamos a los canjes Es un tema que hemos tratado mucho El tema de los canjes Nos están llegando unas cosas hermosas Benditos canjes Canges hermosos Pero bueno, hay algunos que no te los imaginás En su momento vimos todos los de Vicky Zipolitagui Que eran 925.000 Claudia Villafania No ¿Claudita? Pidiendo un canje ¿Necesita? Sí, no para ella Ah, bueno ¿Para quién? Buena madre Miren para quién A ver Hola, Clau ¿Cómo va? Acá la pesada de vuelta, molestándote A Dalma se ve que se le venció también la promo Porque le vinieron 10.000 pesos de cable Es el de la calle Uno ¿Te fijás? Porfis Gracias, Clau Beso grande Bueno, ahí tenemos un canje para Dalma Que no De Televiso y Cable ¿Qué? De Cable Yo lo manguearía también ¿Cuánto está el abono? No, no sé, pero es carísimo ahora ¿Tres lucas? Yo también Y no sé si me hacen No, depende Bueno, no me griten Si tenés con las platas No sé los precios Como 10.000 Depende si tenés pack fútbol con HBO Max Pero Estefi, si vas a pedir canje No vas a pedir todo el pack Sí, pedís todo Conformate con lo que te dan No, todo lo mejor Yo lo tengo ¿Tres gigas? Igual Pero no todo el compacto Completo, no ¿Qué? Yo lo tengo ¿Te pones nerviosa? No, no estoy nerviosa Yo lo tengo Vos sos nerviosa No es que te pones nerviosa Yo lo tengo